Noticiero El Vigilante nos presenta un reportaje sobre el tema de salud. Se conoce como cosmeticorexia, al trastorno vinculado a la obsesión por el cuidado de la apariencia, sin imperfecciones y el uso excesivo de productos cosméticos. El fenómeno es visto con preocupación por pediatras, dermatólogos y maestros. La presencia en las redes sociales de videos de niñas mostrando cómo siguen una rutina con productos cosméticos que no están indicados para su edad, así como los festejos de cumpleaños de niñas de 7, 8 o 9 años con la temática spa. Es para ellos un llamado de atención.